Bueno, nosotros queríamos seguir desarrollando este tema que arrancamos en el primer bloque, que tiene que ver mucho, es lo que está pasando, lo que viene pasando, digamos, a lo largo de estos días, de estos meses, y que trae mucho a reflexionar, a pensar qué es lo que queremos, qué es lo que están queriendo hacer, qué es lo que están tratando de decirnos, hablo del Poder Ejecutivo Nacional, y todo lo que le conforman y tienen, digamos, que son diputada y diputada, que hoy son oficialistas. Entonces uno se pregunta, ¿no?, por el hecho de que hay muchos fantasmas recorriendo, y dichos también, y análisis, y fantasmas, me refiero al hecho de que no queremos fantasmas, digamos, que de estos, de las épocas de la dictadura, ¿no?, de esos tipos de fantasmas, que uno cada vez lo ve más presente, lo ve que hay ciertas actitudes, ciertas conductas del oficialismo nacional, y bueno, la visita de unos diputados y diputadas nacionales a los genocidas de la época de la dictadura, que nos parece bastante terrible, desde la voz del cerro de aquí, de la identidad de los pueblos, terribles porque es como traer de nuevo los horribles momentos de la historia argentina, y lo hacen con una forma, digamos, no tan, ni de una forma ocurrida, más disimula lo hacen de forma muy abierta, inclusive muy pública, y que te da a pensar justamente, y lo que mismo que está pasando también simultáneamente es el contante intento de cerrar la Universidad de las Madres Plaza de Mayo, que tiene relación directa con la lucha, con el nunca más, y hoy, ayer, nos enteramos también del cierre de la CONADEP, la CONADEP, para que no saben, se encargaba, digamos, de ver a los niños, a las niñas que no sabían de dónde provenían, a las que tenían alguna duda, tenían ahí un banco genético, tenían todo un trabajo bastante bueno, que servía para encontrar nietos, nietas, hijos, hijas, inclusive hoy mismo se podría ver en tema de casos lo que está pasando con el caso Lohan. Entonces eso también se cerró, se desfinanció, y como tanto, y otro, el último que pasó, que a mí me dolió bastante también lo que representa el Diego para nosotros, que fue bastante viral, inclusive, lo dicho de este adorno, adorno, sí, adorno, adorno, lo que dijo este tipo, como en todas las mañanas, creo que era el día de los zurdos, y se olvidó a la persona más importante, yo creo que todos consideran al Diego Maradona, Diego Armando Maradona, una persona parte de nuestra vida, de una u otra forma, y se olvidó, entonces no por el hecho de olvidar, nosotros vemos por el hecho de lo que representaba el Diego Armando Maradona, en su persona, en sus dichos, inclusive él constantemente repetía, y hablaba del tema de lo que pasó en los golpes de Estado, y que no quería vivirlo, y siempre estaba en contra de eso, hay un montón de documentos, a donde él pone esa posición bien clara, y sumado a otras cuestiones positivas, que representaban un modelo más social, que defendía lo social, que defendía la igualdad, que defendía a los pobres, y por eso también se obvió a decirlo justamente a este hombre, a este que nos comunica toda la mañana desde el gobierno oficialista. Y bueno, hay una serie de cosas que uno se ponga a pensar, con esto de que, de alguna forma siguen con la apología, y traiendo lo que pasó en la época de los 70, inclusive con las cuestiones económicas también, las cuestiones económicas eran casi parecidas, lo que está fomentando el gobierno nacional, gobernar para las corporaciones, y ser como principal defensor de las corporaciones, es idéntico, entregando nuestros recursos claramente también, de forma parecida, entonces uno se da a pensar, ¿qué es lo que está mirando?, ¿qué es lo que quiere este gobierno nacional? Nosotros le hablamos de un punto de venta neutral, claramente no queremos que vuelva esos años oscuros en nuestro país, porque trajo mucho dolor, mucho dolor para mucha gente, entonces no queremos que vuelva justamente estos terribles momentos, y bueno, desde nuestro lado nos ponemos a pensar en ese sentido, por eso no queríamos dejar de hablar como diferentes señales que te vienen dando, y ojalá que no sea así, ojalá que nos equivoquemos, pero bueno, hay cuando uno dice, ¿viste el famoso, cómo dice, si es cuatro patas, ¿cómo es?, si tiene cola, ¿cómo sería?, ¿quién?, ¿quién?, ¿viste el dicho que dice, tiene cuatro patas, tiene cola, y dos orejas, ¿qué es?, y bueno, es algo similar con estos datos, que uno se viene, viene, viene entendiendo, ¿viste?, las actitudes de este gobierno nacional. Es que también tiene que ver mucho con esta lucha cultural que tenemos, ¿no?, estas visiones que tienen algunos, de querer hacer borrar la memoria de mucha gente, y la verdad que, que es imposible, digamos, difícil, muy difícil, tratar de que nos olvidemos de Maradona, o de Messi, o de, qué sé yo, hasta de Fangio, hasta de Piazzolla, ¿no?, o distintos referentes de la cultura de nuestro país, que han hecho este país, justamente, de ahí somos, digamos, así que, muy difícil, esa cosa, de tratar de negar el pasado, ¿no?, de lo que pasó en la República Argentina, la verdad, son actos muy fallidos, digamos, de aquellos que pretenden que, en pocos meses, borrar toda la historia de nuestro país, es algo bastante, completamente, ilógico, y bueno, esas son las, las diferentes señales que nos vienen dando, ojalá que no sea así, bueno, nosotros no queríamos dejar pasar y hablar este tema,